Faltaba una hora y Ventura ya se había subido a su escalera de aluminio para no perder detalle del desfile militar. Eso se trataba de estar en primera fila. ¡Viva México! En otro punto de Avenida Reforma, el pequeño Emiliano se reportó listo con su uniforme camuflado. Así me quería venir vestido. La familia Gallardo Mercado se lució para esta ocasión especial. Venimos con una réplica de cuera tamaulipeca. Pasado el mediodía, el primer contingente, integrado por la Guardia Nacional, apareció a la altura del Ángel de la Independencia. Hizo vibrar a las familias que tapizaron toda la ruta desde el Zócalo al Campo Marte. Paradas, sentadas en banquitos, sillas y en la banqueta. ¡México! 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 Con el sonido del tambor a doña Minerva se le escurrieron las lágrimas. Es inexplicable, la verdad, pero se siente muy bonito. Salieron a relucir los sentimientos patrióticos. Ver a las Fuerzas Armadas, ver a mi bandera, es lo máximo. No hay palabras. Muy bonita, se disfruta mucho por ser mexicana. Me enorgullece. Los militares como institución son muy respetables. Luego de los 15 mil elementos de la Guardia Nacional, siguió el Ejército Mexicano. Con carteles, hijos y familiares de los 2 mil soldados que participaron, mostraron su cariño a sus propios héroes. Es mi papá. Sabal, eres el mejor. Con su inconfundible uniforme, donde el blanco siempre resalta, la Marina Armada de México fue el cuerpo armado menos numeroso, con mil, pero no menos aplaudido. Guardias nacionales, soldados, marinos, naves de combate, terrestres y aéreas, todo lo vitorearon los asistentes y además se lo llevaron en sus celulares. Antes y después del desfile, los ciudadanos convivieron con elementos castrenses y se tomaron fotografías en vehículos colocados en un tramo de reforma. En total, participaron 18 mil 445 elementos de Guardia Nacional, Defensa Nacional, Marina y Fuerza Aérea Mexicana. El gobierno capitalino informó que 300 mil personas disfrutaron del desfile militar con saldo blanco. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. ¡Gracias!